Hola, buenos días. Mi nombre es Edith Rojas. Actualmente trabajo en la compañía de Flussberg como gerente de QHC. En este momento estoy tomando el curso de Auditoria de la ISO 9001-2015. En cuanto a lo que se refiere calidad, en la plataforma de DCI Group para mí es una excelente experiencia derivado de que se ajusta a mis tiempos. Puedo tener tiempo para otras actividades. Es muy flexible. Te puedes comunicar con otras personas. Puedes ver a tu instructor. Es muy productivo. Ya que en él también puedes participar. Puedes interactuar. Tienes actividades como tal. Y también es más práctico.